Jehová Dios, te damos gracias, Señor mi Dios, por la oportunidad que tú nos das, Señor mi Dios, una vez más, Padre, de venir delante de tu presencia, Señor. Reconocemos, Padre Celestial, que tú eres Dios todopoderoso, soberano, Señor mi Dios, Dios de los cielos, creador de los cielos, de la tierra, Señor mi Dios. Sabemos, Jehová Dios, que tu palabra nos enseña que toda buena dádiva proviene de ti y que tu palabra es buena para instruir, para corregir, para capacitar al hombre para toda buena obra. Pero también reconocemos que tu palabra, Señor mi Dios, nos revela tu corazón, tu voluntad para con el hombre, Señor mi Dios, nos revela tu amor, Jehová Dios, para con tu creación, Señor mi Dios, y también nos revela, Señor mi Dios, tu santidad. Le pedimos, Señor mi Dios, que nos mires con misericordia en esta noche. Nos presentamos ante ti, Señor mi Dios, a estos mis hermanos aquí presentes y aquellos que se juntan, que se unen a nosotros a través de las redes sociales, Señor mi Dios. Los levanto delante de tu presencia y me levanto, mi persona, delante de tu presencia, Señor mi Dios, reconociendo que somos hombres y mujeres pecadores, Señor mi Dios, que hemos caído de tu gracia. Pero también reconocemos que Cristo Jesús es nuestro salvador, nuestro restaurador, Señor mi Dios, y a través del sacrificio en la cruz del Calvario tenemos hoy acceso al trono de la gracia. Y con ese acceso, Señor mi Dios, venimos en humillación, humildad ante ti, Señor mi Dios, reconociendo nuestra inhabilidad, Jehová Dios, de poder caminar, Señor mi Dios, de una forma recta, de continuo, por causa del pecado en nosotros. Pero te pido, Señor mi Dios, que en esta tarde, Señor mi Dios, sea tú removiendo la curva, sea tú removiendo lo que estorba, Señor mi Dios, y que nos limpiemos y nos purifiquemos delante de ti, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor mi Dios. Porque sabemos, Padre, que cuando nos humillamos, Padre, cuando confesamos, Jehová Dios, hallamos misericordia, y cuando hallamos misericordia, Señor mi Dios, podemos ver tu bondad y tu gracia. Abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, danos entendimiento, siguen ministrando a nuestros corazones a través de tu palabra. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Jehová Dios, para que podamos, Señor mi Dios, tener entendimiento de tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a seguir en el tema de la oración, y el tema que hemos estado hablando es la oración, oración, y la unidad del cuerpo de Cristo Jesús. Unidad. ¿Y por qué oración? El tema es oración, pero ¿por qué inmiscuimos o incluimos la unidad? Porque la Biblia habla de la bendición, el beneficio de cuando venimos unánimos en un mismo sentir. Y decía la semana pasada, hablábamos la semana pasada, de que no es de que simplemente que nos pongamos de acuerdo en un mismo tema. Va más allá de tener un mismo sentido o ideología y una petición delante del Señor. Tiene que ver con relación, tiene que ver con comunión, tiene que ver con propósito, misión y visión entre el hombre. Entre las dos personas que se unen en oración al Señor, tiene que haber cierto tipo de comunión y afinidad. Y no puede haber ningún tipo de división. Cualquier tipo de división, de rencilla, de pleito, puede cerrar las puestas de los cielos. Amén. Porque el Señor busca que nos acerquemos a Él con corazones sinceros y puros. Y también busca que vengamos ante Él con toda petición, ciertamente. Pero también nos habla con respecto a la unidad del cuerpo de Cristo y la necesidad de ello. Amén. Habiendo dicho eso, vamos a buscar en nuestra Biblia. Quiero empezar hoy con Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 14. Crónicas. Capítulo 7, 12 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 14. Y dice así. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido este lugar por causa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, O si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, Entonces, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Una vez más. Si mi pueblo. No dice si es el hermano, si es el pastor, o si es el apóstol, o el misionero. Dice, si mi pueblo. Eso implica unidad del cuerpo de Cristo. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, que quiere decir volverse atrás de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Entonces, hay una necesidad de que nos humillemos delante de Dios, que vengamos en unidad como cuerpo de Cristo, intercediendo delante del Señor, humillándonos, volviéndonos atrás de nuestros pecados, para poder que el Señor pueda escuchar nuestras oraciones. Y eso a mí me llama la atención, porque dice, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, Entonces, yo oiré desde los cielos. So, para que él pueda, entonces, perdonar pecados, y sanar tierra, él primero tiene que escuchar. Pero todas estas cosas, como la humillación, como la humillación y la unidad, tienen que acontecer primero para que él pueda escuchar nuestras oraciones. La oración es una forma de adoración a Dios. Postrados ante él, nos humillamos, reconociendo su soberanía, no solo sobre nuestras vidas, sino también sobre el mundo y el universo. La oración es una forma de adoración a Dios, porque esta conlleva humillación y humildad de parte del hombre. Ahora, escuche bien esto, tanto la adoración como la oración van dirigidas a un ser o entidad más alta de aquel que está ofreciendo la adoración o la oración. Amén. Una vez más, tanto la adoración como la oración van dirigidas a un ser o entidad más alta de la de aquel individuo que la ofrece. Amén. So, para nosotros, cuando nosotros nos arrodillamos a orar, a orar, esa oración va dirigida a alguien mayor que yo. Que yo, que usted. Amén. Que yo o que usted. A aquel individuo. Amén. Esa es la oración. De la misma manera, la adoración. Y vengo, la traigo la oración, porque la oración es una forma de adoración. Hay humildad, hay humillación y hay adoración, porque cuando nos humillamos delante del Señor, lo reconocemos como alguien mayor que nosotros, estamos adorando al Dios de los cielos. Amén. Entonces, la adoración, de la igual manera, va dirigida a alguien mayor que el individuo que la ofrece. Amén. Que el individuo que la ofrece. Cuando nos acercamos a él en oración, debemos hacerlo con fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Tiene que haber fe. ¿Por qué esto es importante? Porque la Biblia dice, Hebreos 6, 11, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de aquellos de que le buscan. Porque si ustedes se acercan a Dios, no teniendo fe, y no creyendo, de que Dios escucha oraciones, y que Dios recompensa a aquel que se humilla ante él, aquel que viene y lo alaba y lo busca en espíritu, en verdad, entonces usted no va a recibir nada. Es necesario, es más, es hasta pecado el venir ante Dios, y orar, y pedirle, y no tener fe. Amén. Es hasta pecado no tener fe cuando le pedimos al Señor. Dice, entonces, sabiendo que Él nos escucha, y está atento a nuestras peticiones. Primera de Juan 5, 14. Primera de Juan 5, 14. Juan 5, 14. Dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Mire, mi hermano. Entonces decimos, he escuchado muchas personas decir también, en otras ocasiones. Pastor, pero entonces, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé si es la voluntad de Dios pedir por oración? Oración, si es voluntad de Dios pedir por X o Y cosa. Bueno, la Biblia dice que nosotros estamos bautizados con el Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía a toda la verdad y nos revela el corazón del hombre. Entonces, si el Espíritu Santo vive en nosotros y se manifiesta en nosotros y no lo tenemos contristado, entonces Él es el que nos guía a orar conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Miren, algo que yo he aprendido a través de los años. Cuando no puedo discernir la voluntad de Dios, si es, si orar por salvación o no. Si orar por salvación o no. Hay dos formas en las que yo he sentido que el Espíritu Santo me ha llevado a orar. Cuando estoy inseguro, oro por misericordia. Creo que misericordia, ¿verdad? Oro por misericordia. ¿Por qué? Estamos implorando al Dios de los cielos que tenga misericordia del individuo y que obre conforme a su amor. Amén. Amén. Porque yo estoy convencido que un Dios santo, un Dios puro, ve el dolor humano y quebranta su corazón. Amén. Si el Señor miró la maldad de los hombres sobre la tierra, dice en el libro de Génesis, y habiéndola visto, el Señor se entristeció en su corazón y se arrepintió de haber creado el hombre sobre la faz de la tierra, dice la Biblia. Entonces, lo que él está viendo está quebrantando su corazón. Entonces, cuando él ve la humillación del hombre, entonces él se mueve a misericordia. Amén. Entonces lo que él anda buscando es hombres y mujeres que se paren en la brecha. El domingo pasado mencioné Isaías capítulo 6, 8 y después fui a mencionar Ezequiel. En vez de mencionar Ezequiel, dije Isaías otra vez. Pero en el libro de Isaías es donde el Señor dice, busqué entre los hombres a alguien que se parara en la brecha entre yo y los hombres para que no los destruyera y no haya ninguno. Amén. Cuando alguien está enfrentando una situación cualquiera que sea, Dios anda buscando a alguien que se ponga en la brecha entre Dios y el individuo. Pastor, pero eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él es ahora sumo sacerdote, el sacrificio, el sacrificio perfecto. Amén. Cristo ciertamente lo es, pero todavía el Señor espera de nosotros que vayamos en oración e intercesión. Pues la Biblia dice que tenemos que orar los unos. ¿Por qué? Por los otros. Y la Biblia dice que si hay algún enfermo, tráigalo a los ancianos de la iglesia. La oración de fe puede mucho y si ha cometido pecado, serán perdonados sus pecados y será sanado. Estoy parafraseando. Entonces el Señor todavía espera de nosotros que intercedamos en oración los unos por los otros. Amén. Una de las buenas formas de orar es misericordia. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Entonces, ¿cómo puede ser en contra de la voluntad de Dios que estemos pidiendo misericordia para alguien que está sin fe, sin esperanza, para alguien que está quebrantado, para alguien que está en oscuridad, que está en ansiedad, que está caminando por un valle de muerte o de oscuridad? No, es la voluntad del Señor que intercedamos y pidamos misericordia. Amén. Número dos. Lo otro que yo pido es salvación. Porque nuestra salvación proviene de quién? De Jehová. Amén. Y lo más importante, en cada necesidad del individuo, cristiano o no cristiano, es que haya salvación. Todo lo demás es añadidura. Amén. Yo sé que es difícil a veces aceptarlo para nosotros. A mí se me hace difícil en ciertas ocasiones. Estoy en un lugar, en una situación en el que mi corazón está siendo probado para que se manifieste lo que hay en él y el decir Señor, yo he recibido salvación. Lo que recibe de aquí en adelante pues es es como quien dice es la Chevy encima del pastel. ¿Verdad? Pero cuando pedimos salvación yo he visto, he experimentado, he visto en las escrituras como el Señor cuando trae salvación también trae sanidad. ¿Por qué? Porque las aflicciones del hombre vienen por causa de qué? Del pecado. Amén. Mientras no había pecado no había aflicción. Mientras no había pecado no había batalla. Mientras no había pecado no había enfermedad, no había muerte, no había soledad, no había ansiedad. Nada de estas cosas que agobian al hombre hoy en día. Pero una vez el pecado entra entonces todo esto entra. Amén. Entonces cuando somos perdonados, somos restaurados, el Señor nos da esperanza de vida y a la misma vez en su gracia, en su misericordia Él sana nuestra tierra. Amén. Ahora bien, hay hermanos, hay personas que el Señor por amor, escuche bien, por amor, para que se pierdan se los lleva. Amén. El Señor lo salvó, le dio oportunidad, se salvaron y el Señor dijo para que te quedes aquí y se pierda tu alma, vente conmigo. Amén. Estaba escuchando un hermano que estaba dando un estudio bíblico ayer y este hermano explicaba cómo es que a veces somos afligidos. Dice, hay 39, al Señor le dieron 39 latigazos y hay 39 categorías principales de las cuales todas las enfermedades se derivan de ella. Amén. Entonces, Él decía, cada uno de esos latigazos estaba por su llaga fuimos sanados. El propósito de ello era que en su agonía nosotros encontramos sanación para nuestro cuerpo. Pero hay ocasiones en que el Señor en su misericordia, en su amor, cuando Él otorga salvación, se lleva al individuo para que su alma no se pierda. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Esa debe ser nuestra devoción. Gloria al Dios de los cielos. Amén. Esta mañana estábamos orando por un joven que les compartía a través del WhatsApp y mi oración por él le dije a su familia era clara, salvación. Eso es lo más importante, que pueda alcanzar salvación. Si de ahí en fuera el Señor lo quiere levantar, el Señor lo quiere liberar y todo lo demás, que Él lo va a hacer porque a quien Él recibe como hijo y Él no libera y Él no sana. Amén. Y para mí la sanación venga como venga sigue siendo sanación y sigue siendo la mano de Dios. Amén. Ya sea a través de un milagro, ya sea a través de un proceso de sanación, ya sea a través de un doctor o la medicina o ya sea que el Señor se lo lleve y de una vez y por todas lo sanó. Lo sanó de la enfermedad y lo sanó ¿de qué? De la muerte. Amén. Sigue siendo sanación. La gloria sigue siendo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque al final el individuo está libre de la opresión que lo agobiaba y no solamente la enfermedad ya no tiene autoridad sobre él, sino que también ahora está en la presencia del Dios de los cielos. Amén. Pastor, eso está difícil, eso es un proceso, hermano, de madurez para poder aceptar la voluntad del Dios de los cielos. El Señor nos guarde a todos porque no todos podemos dar esta medida. Amén. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos Mateos capítulo 26 41 Mateos Sigo diciendo Mateos y no es Mateos es Mateo Mateo capítulo 26 41 Cristo Jesús le dijo a sus discípulos velar y orar para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil Aleluya yo le doy gracias a Dios que aquí toditos nos podemos relacionar con este con este versículo salimos de la iglesia en gloria gloria en gloria como salimos el domingo pasado salimos caminando en las nubes y estábamos señor te voy a ser fiel señor voy a ser señor voy a ser pero la carne empieza a decir no pero que que no pero que que pero el espíritu quiere amén entonces el espíritu santo o el espíritu van por el espíritu del hombre espíritu del hombre está luchando con la carne y la carne en contra del espíritu amén amén la carne tiene todos los sensores receptores del arma como decíamos la semana pasada experimentamos el los placeres verdad y esos placeres causan ataduras en nuestra alma pero el espíritu que es de dios el espíritu del hombre es el que anhela el que deseas las cosas de dios pero la carne desea las cosas que no son del espíritu hay una contienda en todo momento entonces el señor dice vela entonces lo que él está diciendo es estén atento estén atento como dice Satanás el diablo anda como león rojiendo buscando a quien devorar entonces cuando dice velar y orar es estén atento pendiente de dónde va a provenir el ataque esté pendiente velando constantemente de dónde viene la tentación cuáles son las situaciones en las cuales te puede hallar que el enemigo pueda entonces venir a atacarte en un momento de debilidad para que tambalees y caiga amén se acuerdan cuando tenemos hambre cansados solos ahí es donde viene el ataque amén no está el versículo ese fue la tentación de Jesús cuando estamos solos cansado y con hambre ahí es donde aparece el tentador a tentarnos amén entonces para los pastores los domingos es difícil la mayor paz de los pastores que conozco ayunan los domingos venir a un servicio los domingos espiritualmente agota el cuerpo y el diablo señor lo rependa te espera en la misma orillita del púlpito donde no tienes a nadie que te cubra amén entonces que los ancianos deben cubrirle a los pastores amén y los pastores deben cubrirle a los hermanitos en esos momentos en particulares donde hemos tenido batalla espiritual y estamos agotados y somos cogidos desapercibidos ahí es donde debemos aprender a estar pendiente velando y orando no solamente por nosotros los unos por los otros amén 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 pastor mire esto nos revela un mandato velar y orar y claramente nos dice o explica por qué la necesidad de velar y orar para que no entre esa intentación los discípulos tenían a Cristo ¿verdad? mientras él estaba presente con ellos para llamarlos y para despertarlos amén Cristo estaba ahí con ellos oye despiértate vela ora le decía Pedro decía Jacob y le decía Juan levántese oren estén pendiente porque el enemigo anda buscando venir para zarandearlos y tentarlos amén y así mismo lo hizo Pedro lo negó tres veces Judas lo traicionó y al final de la noche todos los discípulos abandonaron al maestro dicen las escrituras pero si ellos hubiesen estado velando y orando hubiesen estado fortalecidos en su fe en el Cristo de la gloria amén amén entonces nosotros de igual manera debemos estar todo el tiempo velando y orando eso es por eso es que es necesario la unidad del cuerpo de Cristo ¿por qué? porque cuando tú flaqueas yo te puedo levantar cuando yo flaqueo tú me puedes levantar amén estando velando y orando los unos por los otros amén amén pastor no es que cuando tú flaqueas yo te doy la patita para que te acabas de caer no es así amén velando y orando buscando la unidad del cuerpo de Cristo para que si uno flaqueara y cayera el otro lo pueda levantar amén los discípulos como les decía tenían a Cristo con ellos para llamarlos y despertarlos en su cansancio físico o espiritual pero nosotros tenemos ahora a el Espíritu Santo que no solo nos llama no solamente nos atrae nos llama la oración nos incomoda nos levanta de noche y hay ese como que ese deseo que te jala para buscar y orar delante del Señor él él mueve y nos da autoridad y dominio propio amén el Espíritu Santo nos da autoridad Cristo le dio autoridad a los discípulos el Espíritu Santo nos da autoridad Cristo le dio lo movió a ir y predicar el Evangelio desde las aldeas el Espíritu Santo es el que nos mueve y nos impulsa hacia adelante para predicar el Evangelio de la misma manera el Espíritu Santo nos da dominio propio así como Cristo guardaba de sus discípulos el Espíritu Santo guarda de nosotros segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 a 9 segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 a 9 escribe le escribe Pablo al joven Timoteo porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio eso no significa que todo el tiempo usted va a poder estar en control y dominio van a haber debilidades que vendrán a nuestras vidas pero él dice que él se glorifica en nuestras debilidades el estudio que estaba viendo este hermano decía cómo es que Dios se glorifica en nuestras debilidades fue débil caí y pequé eso no es gloria la gloria está cuando no nos entregamos a la tentación cuando no nos entregamos al pecado ahí es donde está la gloria de Dios de los cielos y cuando decimos no al pecado entonces su poder se perfecciona en nosotros y de esa manera glorificamos al Dios de los cielos amén amén entonces dice por tanto no he dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio por tanto no no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni de mi preso suyo si no practica participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni de mi preso suyo sino practica participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios que nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos amén entonces cuando él nos está dando ahora dice que él le dio a sus discípulos ¿verdad? y el Espíritu Santo nos da a nosotros nos llama nos mueve nos da autoridad y dominio propio el propósito de ello es para que yo me vea lindo y todo el mundo vea lo santo que soy primero para que glorifique al Dios de los cielos y en la forma más efectiva en que yo glorifico al Dios de los cielos es no entrando en tentación y predicando el evangelio si usted me permite la mejor forma de predicar el evangelio y de evangelizar es con su forma de vivir amén su forma de vivir pero me va a perdonar un poquito más ok cuando nosotros salimos allá afuera y nosotros aparentamos algo que no somos ellos se dan cuenta ellos se dan cuenta ellos saben no es que todos somos humanos y cometer no ellos saben ellos se dan cuenta ellos se dan cuenta de lo que hay amén entonces cuando damos testimonio y vivimos y evangelizamos según nuestra forma de vivir es porque es lo que emana de nuestro corazón la vida dice pues su fruto los conoceréis nosotros los conoceremos pero el mundo pero el mundo por tus frutos por nada por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia amén por nada estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración pero tiene que andar acompañada con que con ruego y acción de gracias amén no es gracias señor por la casa pero me gustaría una casa más grande no es gracias señor por el carro pero me gustaría mejor la que el otro carro no es gracias señor por tus provisiones gracias señor mi Dios por tu amor gracias señor mi Dios por tu bondad gracias señor mi Dios por tu misericordia pero en esa gracia bondad y misericordia te pido te intercedo por mis hermanos y esto no lo puedo recargar más el señor dice que él tiene conocimiento de todas las cosas que necesitamos amén entonces si él tiene conocimiento de lo que él anda buscando no es que no le pidamos él quiere que lo pidamos el problema es que nuestra oración no puede estar enfocada en lo material en lo temporero en lo pasajero porque nosotros no somos de aquí mi hermano somos pasajeros somos transeúntre vamos vagando por este mundo destino a nuestra patria celestial decía hace unos domingos atrás hablamos de 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 inmigrantes yo no soy inmigrante yo voy tan solamente transitando por este lugar hasta llegar a mi destino final amén el inmigrante es que llegó a un destino llegó a un lugar a hacer casa a hacer morada y hacer un futuro en ese lugar y yo no estoy haciendo futuro en este lugar yo estoy haciendo futuro en el cielo en el reino de los cielos para la vida venidera que viene ese es mi meta ese es mi destino final entonces nosotros de igual manera dice que el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos por qué orar pero entonces no nos debemos afanar por las cosas pasajeras sino que todas nuestras peticiones deben estar dirigidas a qué a lo que lleva a lo eterno que lleva al eterno la sanación la restauración el pecado el perdón de pecado amén el interceder los unos por los otros que la gloria de Dios se manifiesta en su vida para que ellos puedan ver y saber que el Señor es el que cuida de lo suyo esa es la oración ay amado esa es la oración todo lo demás todo lo demás es vanidad vanidad de vanidades todo es vanidad dijo Salomón damos gracias al Padre por vosotros en oración fíjese entonces Pablo le dice a los colusenses siempre orando por vosotros lo está diciendo siempre estoy orando por vosotros siempre estamos orando por vosotros damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos amén cuánto le dan gracias a Dios por eso ay yo me gosto me regocijo en el amor de la hermana Anaísa por el pueblo amén yo le doy gloria al Señor mi Dios cada vez que veo al hermano Alan porque él es genuino de corazón él te ama él te saluda con gozo y con alegría entonces cada vez que lo veo le doy gloria al Señor por su vida le doy gloria al Señor por su vida y con gozo y alegría oro y intercedo con ellos para que para que ese gozo no se les sea robado para que sean guardados por la gracia del Señor por qué porque hemos oído hemos aprendido hemos escuchado hemos visto que son coherederos del trono de la gracia yo le decía hace unos años atrás a un grupo de caballeros hablando con respecto al verso de la biblia que dice que debemos amar a nuestras esposas como el vaso más frágil porque ellas también son coherederas algo así estoy parafraseando dice el verso como que van a heredar juntamente con nosotros entonces yo le decía yo tenga cuidado como le habla su esposa tenga cuidado como le habla su esposo tenga cuidado como le hablamos a nuestro prójimo por qué porque ellos son coherederos del trono de la gracia ellos son reyes y sacerdotes y entonces tenemos que tener cuidado como nos hablamos y le proyectamos a ellos amén perseverar en oración velando dice colosenses capítulo 4 versículo 2 perseverar en oración velando en ella con acción de gracias volvemos y decimos otra vez perseverar perseverar significa orar continuamente orar sin cesar continuamente orando sin darnos por vencidos en la oración amén ah 4 2 creo que la oración debe tener acción de gracia con acción de gracia con agradecimiento en nuestros corazones y colosenses 2 4 4 2 entonces dice timoteo pablo una vez más a timoteo capítulo 2 versículo 1 al 2 dice exhorto ante todo a que hagan rogativas escuche bien mire todo eso es mandato es la oración una opción para el cristiano no es una opción es un mandato es necesario es una herramienta es 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 autoridad es poder es acceso a todo lo que nuestro padre tiene pero cuando lo hacemos tenemos que hacerlo de la forma correcta para que los cielos sean abiertos y seamos escuchados entonces dice en primera de timoteo capítulo 2 versículo 1 al 2 le dice pablo exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones y acción de gracias por quien por el pastor por todos por todos los hombres y cuando decimos hombres decimos hombres y mujeres por los reyes y por todo todos los que están en eminencia para que vivamos quietos responsablemente en toda piedad y honestidad le contaba yo a mí no les voy a contar no les voy a decir para que no les sea edificados edificados en fe orando en el espíritu amén judas capítulo 1 versículo 20 pero vosotros amados edificados sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu como oramos en el espíritu no te oigo espíritu santo como oramos en el espíritu hablando en lenguas amén guiados a través cuando hablamos en nuestras lenguas es el espíritu orando intercediendo delante del señor entonces dice pero vosotros amados edificados sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu amén no según la carne en el espíritu y si no sabes por qué orar habla tus lenguas amén y si no las tienes pídeselas al señor no todo el mundo habla en lengua pero debe ser nuestro deseo el poder hablar con oración y súplicas orar en todo tiempo hay dios en el espíritu efesios capítulo 6 18 otra vez orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu sigue enfatizando la oración con gratitud orando continuamente con síplica con acción de gracia y orando en el espíritu una vez más y velando en ello con toda perseverancia eso implica continuidad y súplica por el pastor por quién por todos los santos ay que fulano me cae de cuadrito ore ore por fulano para que le caiga no de cuadritos mejor redondito que le caiga porque le cae mejor amén por qué porque estamos ahí para pulirnos los unos a los otros amén triste sería que aquel que te cayó de cuadrito suene la trompeta se vaya al cielo y tú te quedaste por qué porque no aprendiste a amar a tu hermano porque no aprendiste a saberlo como Cristo lo vio el problema es mi hermano es que yo soy pentecostal eso le voy a decir el problema es que todos pensamos que somos un pan de piquito allá decían la última Coca-Cola del desierto y no es así nos vemos en el espejo y decimos yo sí que soy la imagen del Dios de los cielos amén entonces tenemos constantemente orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y si el hermano le cae de cuadritos o redonditos o como le caiga ore más todavía ore más todavía ore más todavía señor cámbialo señor que es así no señor y cámbiame a mí ayúdame a verlo como tú lo ves porque a veces nuestra condición de nuestra carne a veces es el enemigo amén y no es el hermano y se habrá dio el hermano un santo de Dios que ya el señor está llamándolo como eno o mandándolo un carro de fuego como elía para que se lo lleve y tú todavía quejándote del hermanito amén entonces en todo tiempo por todos los santos ahora bien dice orar por vuestros pastores este sí apúntese este este no se los olvide Hebreos 13 17 18 obedecer a vuestros pastores sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a quien le vamos a dar cuenta a Dios amén y cuando dice pastores incluye ancianos amén porque ellos también enseñan ellos también ayudan a pastorear y a velar ellos ayudan a orar y a a a instruir a la congregación entonces dice obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso orar por nosotros pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo amén 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 pastor amén ese es un tema que yo no no nunca lo he querido tocar hay dos temas que yo como pastor nunca me gusta hablar de él ese es hebreos 17 13 17 18 es uno y el otro es el del 10 y en en 12 años de ministerio y ocho pastoreando aquí algo así la hermana Ibe no está para corregirme solamente una vez yo creo que he hablado del 10 y fue aquí porque me los pidieron unos hermanos y hablé del 10 pero de lo contrario son dos temas que a mí no me gusta tocar mientras pero son necesarios para la educación del cuerpo amén mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo del Señor le dice velar y orar Marcos 13 35 dice Marcos 13 35 velar pues porque no sabéis cuando el Señor de la casa ha de vendrá el Señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o en la mañana amén eso quiere decir que el Señor nos ale ale velando orando los unos por los otros predicando el evangelio de Cristo amén 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 que nos haya haciendo eso y que no nos haya haciendo otras cosas amén ay pastor pero es una vida entera mira lo rápido que se va el tiempo Alan y Jennifer son los más obesitos ay pastor por imagínese 20 30 años en esa lucha mira eso se va así yo tengo 52 años hace un tiempito atrás pienso que tenía 17 amén tiempo se va rápido la persistencia en la oración y en la palabra del Señor es de suma impulsancia para el creyente para aquel que anda buscando su redención final al sonar de la trompeta nuestro amado salvador en su deseo de que de dejarnos un guía un mapa un mapa en su deseo de no dejarnos huérfanos mire un guía un mapa Juan 14 6 dice yo soy el camino la verdad y la vida suerte dejó ese guía ese mapa él es el camino él es la verdad y él es la vida es la única forma en que vamos a llegar al padre y a tener la vida eterna para nosotros entonces dice para no dejarnos huérfanos Juan 14 18 dice no os dejaré huérfano vendé a vosotros amén en su deseo de no dejarnos huérfano nos dejó su palabra como testimonio y testamento de ello para nosotros los redmidos de entre los hombres para salvación segunda de Timoteos capítulo 3 17 dice toda escritura es inspirada por quien por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para que para toda buena hora amén pero esta enseñanza esta instrucción es continuamente es como agua que nos refresca va alguien que me levante la mano para hacerle una pregunta cualquiera sin miedo Isidro dale Jennifer ¿cuántas veces comiste hoy? dos veces va Isidro ¿cuántas veces comiste hoy? dos y medio no me pregunten comiste ¿verdad que sí? dos veces porque ya comiste una vez para que vas a comer otra vez te dio hambre tu cuerpo lo necesitaba amén la palabra de Dios es maná para nuestra alma amén entonces la leí una vez ya la conozco ya sé lo que dice en el texto ya lo entendí lo asimine lo expliqué le busqué todas las vueltas a las siete niveles de interpretación lo llevé a un nivel de exegética en que estudié en el contexto en que estaba puesto y ahora estoy aplicando la homilética para aprender cómo puedo hacer un estudio de ello y todo lo demás está muy bueno pero porque lo hiciste una vez ya no lo tienes que hacer otra vez porque al igual que nuestro cuerpo nuestra alma tiene necesidad de esos nutrientes amén aleluya que bueno es el señor porque la misma palabra que me ministró en la necesidad de ayer me puede ministrar hoy en una necesidad diferente con el mismo texto bíblico aleluya así es que trabaja el señor que bueno es el verdad que sí entonces constantemente permaneciendo en la palabra nuestro amado salvador en su deseo de dejarnos un guía un mapa en su deseo de no dejarnos huésfano nos dejó su palabra como testimonio la cual es palabra del dios vivo para nosotros los redimidos de entre los hombres para salvación esta guía este testamento nos enseña no sólo el camino a seguir sino también cómo obtener las armas necesarias armas no almas armas necesarias para vencer hasta llegar a la estatura del varón perfecto amén efesios capítulo 6 versículo 10 ese es larguito por lo cual él parte nada más 6 al 20 6 10 al 20 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda armadura de dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados potestadres gobernantes de la tiniebla en este siglo contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales por tanto toma toda armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes amén y por ahí sigue en adelante amén entonces la oración es parte de esa comunión la palabra es la es para nosotros que la espada es la la palabra y el escudo es nuestra fe amén del cual la biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de dios amén amén eso no es pastor ya hay un mes porque así se han dado los casos ya yo conozco la historia ya yo conozco esa predica la he escuchado montones de veces la he escuchado en diferentes niveles la he escuchado por hombres eruditos de doctorados dos y tres tesis y que se yo no pero la fe viene por el oír y el oír de la palabra de dios no dice las escrituras amén entonces no nos dejemos engañar por el enemigo en esas áreas y la autoridad o el acceso lo recibimos a través de cristo jesús y su sangre redentora hebreos capítulo 4 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y allá de gracia para el oportuno socorro se los leo otra vez velar y orar velar y orar dice las escrituras verdad que si pero entonces dice acerquémonos pues confiadamente cuando vamos en oración nos damos acercando confiadamente a donde al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno o el oportuno socorro esto es muy importante porque lo que el señor le dice a los a los a sus discípulos velar y orar porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar verdad para que estéis firme en el momento de la prueba es lo que nos dice el señor entonces aquí nos está diciendo todo está bien todo está bien no hay problema los viles están pagos no hay enfermedad tengo un gozo tengo gozo en mi alma gozo en mi alma una alegría en el corazón aleluya hago culto solo velar y orar pero pastor todo está bien no velar y orar para que venga el oportuno socorro para que en el momento de la prueba no titubees y no caiga aleluya amén amén eso es para ustedes eso es para mí eso es para todos nosotros entonces dice acercados confiadamente en oración estoy añadiendole yo al trolo de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro entonces estamos como estamos depositando en nuestra cuenta de ahorro en el cielo para un tiempo de sequía para un tiempo de tormenta para que en el momento de la angustia podamos entonces sacar de ese ahorro que hemos hecho espiritualmente para poder sobrellevar las pruebas que estamos enfrentando en el día de hoy amén por último estamos terminando Juan 14 13 dice y todo lo que pidierais al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado glorificado apunte ese versículo en ese versículo va a poner mis peticiones o mis oraciones van al padre póngale mis peticiones mis oraciones van al padre porque de aquí en adelante cuando nos remunamos la próxima vez vamos a estar hablando hacia donde van dirigidas nuestras oraciones por lo cual que implica es que tenemos que aceptarnos al trono de la gracia no con manchas en nuestras vestiduras sino nuestras vestiduras limpias porque nos estamos acercando al Dios de los cielos y todo lo que pidierais al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo eso ahí donde dicen mis peticiones que escribió van al padre va a poner Juan 14 13 Juan 14 13 mis peticiones van al padre amén no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros diga gloria a Dios porque el Dios de los cielos el Cristo de la gloria los buscó los rescató ya está aquel que le dicen chino aquel que está allá ese yo lo quiero dijo el maestro imagínate Isidro el señor desde la cruz miró hacia abajo y te vio dice por él lo estoy haciendo yo aleluya es gloria el creador del universo vino y nos escogió a nosotros no a todos no a todos a nosotros nos eligió como discípulos obviamente le está hablando con sus discípulos pero nos lo aplicamos a nosotros porque somos discípulos de él dice no lo no los elegí no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y yo pues y os he puesto para que vayáis se acabó la gloria gloria a Dios el señor me escogió pero ahora dice para que vayáis y lleves fruto aleluya y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais a quien al padre en mi nombre en los de son requisito son requisitos para recibir del señor amén número uno primer requisito fuimos elegidos obviamente ok primer requisito que vayamos y demos fruto para poder recibir que vayamos y demos fruto número dos que nuestro fruto permanezca entonces para que todo lo que le pidamos al padre en su nombre él nos los otorgue a veces decimos señor porque pido y no recibo señor pero yo tengo fe porque no he recibido es tu voluntad o no es tu voluntad estás dando fruto porque a veces tenemos que analizarnos y buscarnos a nosotros mismos y escudriñar nuestro corazón estoy dando fruto estoy haciendo lo que el señor me llamó a hacer estoy yendo y compartiendo el evangelio de salvación que como les decía para que usted quiere su sanación para irse a la discoteca para irse a trabajar dos trabajos ochenta horas semanales y olvidarte de aquel que te la dio para que la quieres entonces el estudio que decía el hermano que yo estaba yendo ayer el hermano decía a veces el señor nos mantiene en esa manera para que nos mantengamos cerca del señor amén yo eso eso es amor mejor mejor te prefiero que te quedes sin trabajo prefiero que te quedes en donde estás porque mientras estás ahí tú y yo tenemos coinonía que lindo es el señor que lindo es el señor yo no sé usted pero eso es amor amén eso es amor amén hasta ahí lo vamos a dejar la semana pasada vamos a continuar en cuatro cosas es esperado de nosotros sus discípulos continúa nervios la semana que viene alguien tiene alguna pregunta aportación si no nos despedimos en oración yo a dios te doy gracias señor mi dios por tu palabra te damos gracias señor mi dios por la misericordia que tú nos ha otorgado yo veo a dios de haber sido llamados elegidos señor mi dios por tu gracia y tu amor padre para salvación pero también para ir y dar fruto dar testimonio de tu amor de tu paz de tu gracia señor mi dios a un mundo que está en tiniebla ayúdanos a entender a comprender jehová dios que nuestra oración debe ser desarrollada que es un proceso de acercamiento padre celestial al trono de la gracia en el cual señor mi dios cuando nos acercamos a ti en obediencia señor mi dios habiendo dando fruto habiendo obedecido tu palabra señor mi dios en humillación y adoración a tu nombre con gratitud en nuestros corazones ciertamente jehová dios tú escuchas nuestras oraciones y si tú las escuchas cuanto más sabemos señor que tú contestarás nuestras peticiones te damos gracias por tu palabra señor mi dios porque padre de ella nuestra fe es aumentada es desarrollada somos instruidos padre en tu misericordia en tu gracia ahora jehová dios ayúdanos señor mi dios a poder padre celestial a luchar con nuestra carne señor mi dios para que podamos jehová dios buscarte en espíritu en verdad pues son los adoradores que tú andas buscando te damos gracias jehová dios cuida de nuestros hermanos llévanos para atrás señor mi dios y que podamos ministrar en la palabra que tú nos has dado en el nombre de jesús de nazaret amén y amén dios les bendiga dios les guarde saludo una vez más a los hermanos que están en línea a los hermanos y amén y amén y amén y amén